Lider, con relación al caso tuyo en Ileta, por favor, 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 por favor. Lider, con relación al caso tuyo en Ileta, ¿qué fue lo que pasó? Pero hablo, Lider. ¿Qué pasó? Se me hizo un atentado, hermanito, que la mandan a matar. ¿Pero quién? Uno que se llama la Jota, tú sabes, hay que cosa que me pase, joey, hay que cosa que me pase a mí o a mi familia, es responsable con cada día y viento. ¿Por qué tú mencionas cada día y viento, Lider? Porque le tienes que ver con él. Estuve preso hace un año y seis meses, me le han hecho tres atentados ya, ya esto hay que ponerle acto al asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!